Comerciantes y comunidad cercana al Parque a la Vida realizan una denuncia sobre el mal uso que un habitante de calle le da a la fuente de agua de este escenario público. En video se ve registrado cómo el sujeto lava su ropa en ella y utiliza las vallas como colgadero de sus prendas. Los habitantes del sector hacen un llamado a las autoridades para que controlen esta situación y que el sitio turístico, recientemente adecuado, no se siga presentando para la incultura ciudadana. En el barrio 20 de enero, la comunidad se queja por una volqueta parqueada en las zonas verdes del sector. Los habitantes aseguran que en varias oportunidades han interpuesto su inconformismo al conductor, quien, según afirman, no ha respondido al respecto. ¿Y qué tal este motociclista, quien lleva en la parte de atrás una gaveta de cocina sobresaliendo del velocípedo? Este caso de Rufinos al volante se presentó en el sector de la cancha Polipolvo del barrio El Campín. Este reportero hace un llamado a la conciencia y evitar un siniestro vial. Hasta aquí el reportero ciudadano de hoy en Enlace Noticias. Recuerde hacer sus quejas a través del número de WhatsApp 321-481-3015. No olvide enviar fotografías, audios y videos con su denuncia ciudadana.